para comer mango para comer mango para comer mango para comer mango pero comer mango tenemos que coger el mango pago hoy vamos a comer mango a los mangos dónde están a por si le cae el palo a alguien vamos a comer mango vamos a comer mango listado a coger mango vamos a coger mango vamos a comer mango después de comer mango marica me diosé por acá ni nada de tomar vamos a ir al pueblo vamos a ir al pueblo a tomar algo vamos a ir con el viejo giovanni el viejo giovanni ahí en la moto nos va a llevar relajados no se vayan a despegar maduren aquí les voy a contar la historia la trahecida papá no se vayan a ir al pueblo a la cual se va a ir al pueblo a los sucesos devastadores ya que vale la pena pero que no se va a ir al pueblo a los sucesos ya que no se va a ir al pueblo a la forma en el pueblo a los sucesos A marica, hágale pues mi hijo, nos devolvemos. ¿Se le olvidó algo? La plata para traer el marizo. Claro marica. A ver, nos vamos a devolver otra vez a la finca. ¡Gracias!